No me estoy yendo Con mi guitarra y mi destino Sueños y coplas Iré sembrando por el camino No me pregunten ¿Por qué me alejo? Si hay una razón ¿Y a dónde voy? No, ya no soy más yo Olvido soy, sombra que va No tengo paz Patria nie da Nombre ni voz Ya no soy más yo Soy un rumbo Oscuridad Si volveré ¿Quién lo sabrá? Tan solo Dios ¿Quién lo sabrá? No hay hombre que anda Luces y sombras En mis espaldas La tierra es mía Y entregué todo No me pregunten ¿Dónde me lleva Esta ambición Esta ambición Que no lo sé No Ya no soy más yo Olvido soy, sombra que va No tengo más No tengo más Patria nie da Nombre ni voz Ya no soy mayor Soy un rumbo Soy un rumbo Oscuridad Si volveré ¿Quién lo sabrá? Tan solo Dios Love Están Lo sabrá Él ¿Quién lo sabrá? Gracias.